Ya. Y no. Y no. No le he puesto a pintar directamente porque todavía no le he agarrado el hilo. Tengo tiempo que no pinto y no le he agarrado el hilo. Y es un simple lápiz porque no le he comprado el carboncillo. Compré el óleo, pero el óleo no me rueda aquí porque no tengo trementina. Le he comprado la trementina para poder dibujar arriba de este cartón. Porque si no la absorbe todo, intenté y no pude. Tiene que tener, ¿cómo se llama? Trementina para poder rodar. Falta muchas, faltan muchas cosas todavía para... Me disculpa, quería que le voy a dar... ¡Suscríbete! está muy parece una chica del oeste parece una chica del oeste y me quedo muy oscura me disculpa me disculpa ya vendrá tiempos mejores hacer unos buenos dibujos unas buenas pinturas aquí lo dejamos